El Hotel Abocona se encuentra en una mansión colonial del centro de Granada, a un kilómetro del lago de Nicaragua. Ofrece un spa y suites bonitas con obras de arte de Berk de Bruyker y vistas tanto a sus jardines como a la piscina al aire libre. Las amplias suites del Hotel Abocona se sitúan en torno a un patio con encanto y presentan una decoración elegante con el techo alto y camas con dosel. Todas cuentan con muebles de época, un soporte para iPod y un ventilador. El spa de Abocona dispone de una variedad de tratamientos, como masajes, acupuntura y reflexología. También se proporcionan tratamientos faciales y manicuras. En las calles de los alrededores del hotel hay restaurantes, bares y cafeterías. Además, el Abocona está a 15 minutos en coche de la Laguna de Apoyo y de la Reserva Natural Volcán Mombacho. El hotel dona parte de sus ganancias a la organización benéfica local Carita Feliz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.